Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará, me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer, contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré, prendido a mi ser, como una bella luz Y cuando tus recuerdos, vuelen junto a mi, mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Que aunque partiré muy lejos, algún día, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará, me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer, contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré, prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, vuelen junto a mi, mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Sé que lloraré Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Sé que lloraré Aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Gracias por ver el video